Salve Navideña, entonemos hoy, siguiendo la estrella que nos lleva a Dios, sí. Salve Navideña, entonemos hoy, siguiendo la estrella que nos lleva a Dios, nacerá un niñito de nombre Jesús, en un incontrito donde todo es Dios, a las doce puntos señores nacerá Jesús, sonará campana al bolso de felicidad. A las doce puntos señores nacerá Jesús, sonará campana al bolso de felicidad. Salve Navideña, entonemos hoy, siguiendo la estrella que nos lleva a Dios, salve Navideña, entonemos hoy, siguiendo la estrella que nos lleva a Dios, en Belén ya nació, no es todo Dios, alabemos a Dios y al niñito Jesús. Salve, salve Jesús, salve, salve Señor, tú serás nuestro Señor y también nuestro amor, en Belén ya nació, no es todo Dios, alabemos a Dios y al niñito Jesús. Salve, salve Jesús, salve, salve Señor, tú serás nuestro Señor y también nuestro amor, Salve Navideña, entonemos hoy, siguiendo la estrella que nos lleva a Dios, salve a un niñito de nombre Jesús, en un incontrito donde todo es Dios, a las doce puntos señores nacerá Jesús, sonará campana al bolso de felicidad. A las doce puntos señores nacerá Jesús, sonará campana al bolso de felicidad. Salve Navideña, entonemos hoy, 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 sal